Los próximos días 22 y 28 de septiembre, Tafalla acogerá las Jornadas Mujer y Deporte organizadas por el Ayuntamiento y de manera conjunta por las Concejalías de Deporte e Igualdad. Hoy nos visita precisamente José Ignacio Moros, el Concejal de Deportes, que nos va a acercar un poco a esta nueva iniciativa. ¿Qué tal, José Ignacio? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos hablar un poco, en principio, cómo surge esta idea de organizar estas jornadas. Ya llevamos tiempo dándole vueltas a organizar la jornada esta de Deporte Mujer, porque habíamos detectado que había, bueno, aunque estamos muy saneados deportivamente lo que es Deporte Mujer, estamos detectando que, bueno, hay una franja de edad que, bueno, que hay abandono no nos hagamos si es debido a los estudios o lo que, entonces, claro, queríamos ver y dar a conocer a toda la ciudadanía de, bueno, que se puede practicar deporte de todas las edades y, bueno, y también promocionar también, pues eso es lo que acabo de decir, que lo que queremos es que cada vez vaya más el Deporte de Mujer. ¿Cuál es esta franja de edad que tiene menos presencia, digamos? Sí, está más o menos a partir de las 17, 18 años hacia los 30, ¿no? Ahí no sé si es cuestión de estudios o por qué, porque van a la universidad, ahí se deja un poco y luego sí, luego ya cuando ya se acaban la carrera o los estudios, pues ya la gente empieza a entrar, ya no tanto profesionalmente o en club, sino ya de manera más individual, pero bueno, está bastante bien. O sea, en esa franja de edad los hombres sí que siguen manteniendo deporte, o sea, haciendo deporte y las mujeres como que lo dejan. Sí, hay más, hay menos, notamos que dejan menos los chicos, vamos a decir, que las chicas, las chicas, por lo que sea, pues lo abandonan antes, aunque después se reenganchan. Sí, curioso. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas? Bueno, pues el objetivo es, lo acabo de decir, ¿no? Pues porque queremos ver que, bueno, aquí tenemos deportes, actualmente hay 24 clubes en Tafalla, entonces prácticamente el 99% tienen parte femenina, lo que es en sucesión femenina, entonces lo que queremos es potenciar esto, ¿no? Estamos contentos con la participación que hay, pero queremos más, ¿no? Queremos que se visorice que, bueno, que aquí tenemos una oferta de deporte femenino desde chiquitines o chiquitinas hasta gente mayor, ¿no? Entonces eso es lo que queremos sacar a la calle y, bueno, y también pues lo indicar un poco, pues bueno, pues por las situaciones tan difíciles que han vivido y las dificultades que habían tenido, no ahora tanto, en tiempo pasado, de lo que había para practicar deporte, ¿no? Últimamente, además, todos estos movimientos feministas que reclaman un poco más de presencia de las mujeres en distintos ámbitos, también como que hablan de aumentar la presencia de la mujer en el deporte. ¿Estas jornadas responden un poco a esa demanda? Sí, también. Aquí, ya he dicho antes que, bueno, en Tafaya, la verdad que estamos bastante bien, no como queríamos, pero vamos, pero sí, al final lo que queremos es potenciar y que las chicas, tanto jóvenes como mayores, pues que se animen y que vean que vamos, que es súper saludable, ¿no? Sí, porque al final Tafaya tiene un mogollón de deportes y, como comentaba ayer en la rueda de prensa, de deportes y clubes que tienen su parte femenina aquí en la localidad. Sí, sí, prácticamente todos los clubes tienen su sección femenina en varias categorías, pero bueno, aquí tenemos una variedad, mucho desde tiro con arco, balomano, baloncesto, fuguito, fútbol sala, fútbol, o sea, prácticamente todos los equipos, natación, aletismo, judo, quimbosing, o sea, que al final tenemos, vamos, tenemos muchos deportes y gracias que tenemos, bueno, participación femenina, pero queremos un poco más, ¿no? Un poco más. Y queremos sacarlo a la calle y vamos, y que se visualice y que vemos que hay una oferta muy amplia para todo tipo. Eso es, y bueno, para eso se hacen estas jornadas, que bueno, vamos a repasar un poco qué se va a hacer, cuéntanos cuáles son las actividades que se van a realizar durante estos dos días, creo que son. Sí, vamos a hacer, son tres actividades, las presentamos en dos días, bueno, empezaremos, este sábado vamos a decir que va a ser la gorda, que sacaremos los deportes a la calle, de todos los clubes, también quiero dar las gracias a todos los clubes y gente que está haciendo por su cuenta deporte que van a participar, o que ahora sin ellos sería imposible hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es el sábado a la mañana, a partir de las diez y media, en lo que es la plaza de Navarra, vamos a hacer varias actividades, pues bueno, pues, con balomano, fútbol, baloncesto, futbito, judo, entonces, bueno, esperemos que salga muy bien y que la gente se animen o, y luego, a la vez, vamos a inaugurar una exposición fotografía, de, con los que han participado también, son todo fotos de chicas, de deportistas femeninas, que nos las han cedido los clubes, entonces las vamos a poner en la plaza en los porches y luego las vamos a tener, ahí vamos a estar, metiéndolas y sacándolas, las vamos a dejar ahí, pues, puesta, y luego, bueno, el último día, que es el 28 de diciembre, es cuando vamos a hacer el coloquio en la sala de cine del Coutubuna, a las siete de la tarde, que bueno, que ahí llevaremos también la exposición y ya acabaremos con la exposición y daremos por finalizado las jornadas estas de Deporte Mujer, una charla ángulo que va a estar bastante bien. Al final se trata un poco de visibilizar, de que las mujeres, bueno, las niñas tengan como referentes, ¿no? Sí, bueno, hemos... Sobre todo con esa exposición, por ejemplo, que vean que ellas pueden llegar a lo que quieran. Es que claro, todos los deportes no podemos trarlos a la plaza, ¿no? Ya hemos comentado que hay natación, hay tío con arco, hay otras actividades que, bueno, si esto sale bien, porque es el primer año que vamos a hacer, pues, bueno, pues, sería cuestión de hacer a la mañana, en los lugares cerrados, hacerlo ya más por zonas, ¿no? Sí. Entonces, lo que he dicho, lo que queremos traer en la charla coloquio, bueno, vamos a tener a cuatro chicas y queremos, estamos barajando, pues, eso, todos los ámbitos, ¿no? Una chica que se ha pasado yo, que es, que ha sido, bueno, deportista de las pioneras del fútbol, del balomano, que es, que es también aficionada, queremos, entonces, queremos ver por la parte aficionado, ¿no? Lo que, lo que supone hacer deporte femenino. Por otro lado, ya tenemos a profesionales, ¿no? Que nos van a contar sus experiencias, como es Maitana Melero, que es, bueno, es una campeonísima de alentismo. Y también traemos a una chica que también ha sido atleta, pero ha sufrido una discapacidad y también lo queremos enfocar desde parte de la discapacidad, o sea, vamos, intentamos coger todo, después va a venir otra chica que hace fútbol, que es, vamos, es lo, se supone lo mejorico que hay ahora en Tafalla, bueno, en Tafalla en la zona, y también va a venir, entonces, queremos eso, pues, de gente joven, un poco mayor, gente aficionada, gente con dificultades, para que se vea que, vamos, que el deporte femenino se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Que hay oferta y que, bueno, si se quiere, pues se puede conseguir, ¿no? Sí, al final hay que recoger un poco todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Mostrar un poco todas las dimensiones del deporte femenino. Claro, nosotros lo que queremos ver es eso, pues, desde la parte aficionada, la gente profesional, una de ellas es madre, bueno, dos son madres, para que vean, pues, pues, cómo se compagina todo, ¿no? Que al final se puede, una buena organización y con ganas, que se puede seguir hasta practicando deporte de él y tener después de ser madre, ¿no? Y con una incapacidad, pues, también, o que no haya barreras, que impiden hacer deporte. ¿Nos puedes hablar un poco de cada una de ellas? Bueno, pues... Para que nuestros espectadores las conozcan un poco más, bueno, seguro que las conocen, pero... Pues Ana Pazauyo, pues, es una, bueno, aparte que la conoce desde muchos años, ha sido compañera mía de Juana Baromano, en su cuadro de Baromano, y, bueno, pues, es una chica, pues, bueno, pues, pues, fue pionera, pues, en el deporte prácticamente femenino, ¿no? O sea, ha enfrentado a muchos chicos y es, bueno, es una joya de chica, ¿no? Bueno, sigue haciendo, sigue haciendo, practicando deporte, siempre ha sido de manera, de manera aficionada, es madre, y, bueno, yo creo que nos dará una visión muy completa de lo que es, ¿no? Después tenemos a Maite de Melero, pues, bueno, ya he comentado, es una aleta internacional, es campeona de 3.000, de 5.000, de 10.000 metros, o sea, es una deportista de élite que también ha sido madre, también ha vuelto a competir. Entonces, claro, queremos enfocar también, ya vemos, vemos de la parte aficionada y de la parte lo que es una profesional de élite, ¿no? Que, pues, los sacrificios, bueno, pues, nos contará sus experiencias, sus vivencias. Después tenemos a Izasco Unses, que es una atleta también, pues, bueno, que también ha llegado a hacer grandes éxitos, bueno, ya han tenido unos problemas de visión, entonces, bueno, pues, también lo queremos enfocar de la parte de cuando tienes una incapacidad, no, entonces, yo creo que será una tertulia bastante buena. Y después tenemos, pues, a la chica que he comentado, que, bueno, pues, que ahora está jugando en Eros Asuna, en el deporte femenino, el fútbol femenino, y, bueno, ya es un poco más joven, pero también queremos, pues, eso, que nos, desde la serie te digo, pues, queremos abarcar todo, de la edad temprana, edad, más mayor, y, bueno, yo creo que estará muy bien, animo a que todas y todos vayan a la tertulia, porque creo que estará muy bien. Sí, la verdad que sí, la última a la que decías que jugaba en Osasuna es Lidia Arganaz, Lidia Arganaz, que no sé si hemos dicho el nombre, pero como hemos dicho las de los demás, decimos, es Lidia Arganaz. Exacto. Y, bueno, esto será el 28 de septiembre, en el Kulturgun, creo que, en la sala de cine, en la sala de cine, eso es. Bueno, y volviendo un poco a este programa del día 22, que creo que es una de las cosas que más se interesarán a nuestros jóvenes y, bueno, a todas las personas de Tafaya, ¿qué se va a poder hacer? ¿Se va a poder practicar el deporte? O sea, ¿te dan una oferta de deportes? ¿Tú puedes practicarlos o es...? No, más que todo, van a ser exhibiciones. Exhibiciones. Sí, van a venir, pues, por gente de los clubs y van a venir también gente de la ginesia mayor, van a venir gente de las actividades que hacen en el velódromo. Entonces, bueno, lo que se trata es de ver un pequeño abanico del deporte que se puede hacerlo. Luego, claro, nosotros hay lo que se va a hacer, que luego, si hay más interesadas, pues, bueno, que se pongan en contacto con cualquier responsable de los clubs o en el ayuntamiento, nosotros facilitaremos la forma de inscribirse. La forma de inscribirse, sí. Bueno, y vamos a repasar un poco lo que vamos a tener y es que de diez y media a once y media en la zona de las terrazas vamos a tener fútbol, gimnasia rítmica y con Ana Irala. Cuéntanos un poco. Bueno, la gimnasia rítmica es un club de Tafaya que hace gimnasia rítmica y Ana Irala es otro club, vamos a decir, que hacen otro tipo de gimnasia más clásica. Entonces, pues, bueno, y luego lo demás, como has comentado, será la Peñasport con sus viejas glorias, vamos a hacer unos partidillos y también más el Tafatrales. Se va a montar una pista de fútbol, una mini pista y ahí, bueno, pues, son las actividades. Luego, a la vez, en la otra parte de la plaza, que es la zona de la Fuente, detrás del Tiosco, pues, ahí habla partidos de balón mano. Muy bien, pues, esa primera hora tendremos fútbol, gimnasia rítmica y balón mano. Luego, de once y media a doce y media, en la zona de las terrazas, badminton y gimnasia para la gente mayor. Badminton es curioso porque es un deporte como minoritario. Sí, bueno, aquí hay una cuadría de chicas, además. Me parece que solo hay un chico que está practicando. Me parece que son todo chicas y hay mayores. Bueno, hay más, vamos a decir, mayores. Tiene mucha ilusión, ¿no? Ahora están practicando en la ciudad deportiva porque, claro, como sabéis, estamos en obras en el frontoneleta y no pueden practicarlo aquí, que no lo practicaban. Entonces, en cuanto lo dijimos, se animaron y van a venir a hacernos una pequeña exhibición, ¿no? Para que veas, o sea, que es que la que quiera hacer deporte, bueno, va a venir a la realidad, en lo que sea. Si le gusta el badminton, me evito. Le gusta tiro con arco, si le gusta atletismo, si le gusta, o sea, al final va a ser una oferta variada, ¿no? Luego tenemos en la zona de la fuente, tendremos baloncesto, que será un tres por tres. Sí. Sí. Hombre, como sabéis, no podemos montar la partida en la plaza. Entonces, son canchas muy reducidas, así que vamos a ir a una canasta, entonces van a jugar tres contra tres, como se ha hecho uno en los torneos del calle. Sí, eso es. Más que todo, es pues eso, que se vea, ¿no? Lo que se está haciendo y que... y va para dar un poquito de alegría también, pues bueno, pues una mini competición de tres por tres y que creo que estaba muy bien, bueno. Bueno, de doce y media a una, ya de esa media órica tendremos atletismo y boxeo. Boxeo sí que me parece muy curioso. Sí, también tenemos chicas que practicamos hoy tiempo, si no, entonces nos ha dado una pequeña demostración. Y el atletismo de los tortugas es porque en el club de atletismo, pues también se está trabajando, ¿no? Entonces, vamos a decir que estos son los profesionales los que salen ya a correr maratones, vamos a decir, y carreras ya federadas. Y luego hay un grupo bastante majo de chicas, en este caso con chicos que practican a nivel la afición a uno, que quedan, me parece que son tres días a la semana y van a otro ritmo, ¿no? Entonces también les van a hacer una pequeña demostración. Bueno, pues eso, es otra oferta de que el que le guste correr, que corra. El que le gusta jugar a badminton, que juega a badminton. El que le guste balogano, pues que se apunte balogano. O sea, al final hay oferta para todo, ¿no? Y aquí tenemos hasta los deportes que menos se conocen, bueno, menos se conocen o que menos se practican, como decía yo, el boxeo, el badminton, al final es que hay de todo. Sí, ya he comentado, aquí estamos 24 clubs, entonces abarcamos bastante, ¿no? Para una ciudad que tenemos ahora con 11.000 o casi 11.000 habitantes, pues la verdad que la oferta es muy variada y hay para todo, ¿no? O sea, para lo que te guste y lo que no te guste, pero vamos. Si quieres probar, si quieres cambiar de cosas. Exacto. O sea, sí que hay unos clubs que de verdad, que claro, por ejemplo, yo que sé, voy a hablar ahora por el club de mano a mano, equipo ahora de mayores no tenemos. O sea, en lo que es el deporte de clubs, pues al final te hace falta un mínimo para hacer un equipo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que son así de cosas de zumbas, de paleos, de pádel, ahora que está muy muy de moda. Que también querían venir a hacer la exhibición y a ver si los podemos... Encajar en algún sitio. Lo que pasa es que claro, al final una cancha de pádel no la puedes poner en cualquier lado. Pero bueno, ya te digo que oferta hay mucha y lo que queremos, esto es una pequeña muestra de los deportes que hay femeninos, que tienen sección femenina, para que la gente te vea, ¿no? Y luego terminaremos el día 22 de septiembre con zumba. Sí, bueno, estamos ahí, estamos ahí porque el problema que tienen ya las chicas, vamos a decir ya, que van cumpliendo años, que tienen vergüenza, ¿no? Sí, eso sí que es verdad, que en la calle es un poco... Entonces, claro, tenemos problema que claro, el principio no dicen que sí, luego no dicen que no, esperemos que se les vaya... Están dubitativas. Porque vamos, al final es una actividad que creo que lo pasaremos todos y todas muy bien y claro, yo les animo a que salgan, ¿no? Y sería un buen fin de fiesta, ¿no? Pues intentar que la gente que ha participado, con las que vengan a hacer una demostración y la gente que esté viendo, que se anime y que... Y que baile. Y que baile, vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, recordar que se ofrecerá agua y fruta durante la mañana para que nadie desfallezca con tanto deporte. Sí, sí, tenemos, pues eso, al final siempre promocionamos desde el ayuntamiento, pues eso, el deporte sano, aquí no vale ponerse bueno de bollos y cosas de estas y... Y luego quemarlos. Y luego quemarlos, ¿no? Pues cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es eso, pues agua y fruta, que es... Sí, es lo más sano, al final. Sí. Y bueno, ayer ofrecían en rueda de prensa el dato de que el año pasado 1.679 mujeres practicaban deporte aquí en Tafaya. ¿Cómo valoráis ese dato? Bueno, es un dato muy bueno, es un dato muy bueno, pero vamos, queremos más, ¿no? Al final, todos queremos más. ¿Se tiene el dato de hombres? Ahora no lo tengo preparado, no lo tengo. Ahora como estamos con esto, pero vamos, no tengo más que me ir al ayuntamiento y buscarlo, ¿no? Pero vamos, como dijimos ayer también, pues bueno, pues al final son chicas que participan, pero hay algunas que han participado en varios deportes, ¿no? Claro. Entonces, no es concreto, concreto, pero sí que... Es más, un dato de participación. Un dato de participación, ¿eh? Y más que todo, pues bueno, ya aquí metimos de lo que son las que hacen por su cuenta, los que hacen oferta privada, los que están federados en clubes deportivos y los que están en las escuelas municipales, ¿no? Al final, este dato también hay que decir que es del año pasado, porque este año estamos empezando, aún no se ha empezado a tope con las campañas. Entonces, claro, aún hay clubes y gente que tiene dudas, ¿no? Si me apunto aquí, me apunto allá. ¿Hago o no hago? Entonces, estos son datos cerrados del año pasado. Vamos a recordar que son 1.679 mujeres en total, 479 participaciones en clubes deportivos, 160 por la actividad privada, 405 en cursos municipales y 635 que participan desde ciudades deportivas, ¿verdad? Eso es. Bueno, en principio, como decías, es un dato relevante. Sí, sí. ¿Ha ido creciendo? ¿Ha ido mejorando? Yo creo que ha ido creciendo, pero vamos, yo lo que animo es que siga creciendo, ¿no? Al final, el deporte es salud, aunque algunos no lo dirán cuando sufren las lesiones, pero bueno, pero bueno, sí, nosotros estamos contentos, no podemos quejarnos, ya te digo, porque siempre queremos más, pero vamos, es un dato bien, vuelvo a repetir, que vamos, prácticamente el 99% de los clubes tienen sección femenina, entonces, pues vamos, al final, pues eso, lo que queremos ver es por qué se deja de hacer deporte femenino, ¿no? No sé si al final las chicas son más responsables que los chicos, o no sé, o ya tienen otras cosas de vida, y lo dejan más, pero bueno, lo que queremos es que se puede hacer deporte sin dejarlo, o sea, se puede seguir a todas las franjas de edades, tanto que sea un equipo federado, como que sea a nivel individual o a nivel privado, o sea, pero yo animo a que se siga haciendo deporte. Y bueno, hablando del deporte, precisamente en deporte hay unos años, ámbitos o unos deportes que practican mayoritariamente mujeres y hombres, digamos, por ejemplo, gimnasia rítmica practican más mujeres que hombres, o fútbol ya no tanto, pero igual sí que es más de hombres, digamos, ya no tanto, ¿eh? Pero sí que se suele considerar un fútbol mayoritariamente. ¿Cómo se podrían romper esas dinámicas, ahora que estamos hablando de mujer y deporte? Bueno, yo ahí no sé dar la llave, poner la solución. Ni tú ni nadie. Aquí la verdad que, bueno, pues hay muchos deportes enfocados a chicas igual, yo qué sé, por ejemplo, en gimnasia rítmica, o si igual la vestimenta sería diferente, o otro tipo de ejercicio, no sé, yo ahí se me escapa. Pero sí, aquí tenemos que recordar que tenemos un campeón de España de gimnasia, de Sandero Olcozo, entonces, claro, no sé, al final, no sé si son perjuicios o lo qué, pero bueno, ya ves que está abierto a todo, cada vez se están eliminando más barreras, aún hay barreras, pero bueno, pero ya ves que se puede hacer de todo. Pero hay que romperlas y animar a todas las mujeres y a todos los hombres a que participen en todos los deportes y que vengan el 22 y el 28 de septiembre a la jornada deportiva del 22, a la exposición fotográfica y el 28 a la mesa redonda, que tiene muy buena pinta. Sí, sí, hombre, nosotros lo que queremos es que otra más gente participe mejor, que se vea y que las chicas al final vean que hay una buena oferta y la que tenga sus dudas, pues que se reenganche, o que empiece a practicar o que se reenganche. También quiero decir que desde que se ha hecho también el club de pádel, pues bueno, pues ha habido muchas chicas que se han reenganchado, que igual no habían hecho deporte y ahora le pegaron al pádel. O sea, pues bueno, pues está el pádel, está la natación, está el atletismo, está, bueno, pues un montón de cosas de animar a que se animen, porque al final, pues ya lo he dicho, deporte es salud. Bueno, con esto, ¿quieres añadir algo más? No, simplemente lo que acabamos de comentar, pues que ya que se organizan cosas, pues que la gente participe, que la gente vaya y que vea y que sea un éxito, porque si es un éxito continuaremos años sucesivos a hacer e incluso ampliar, como he comentado antes, sacar más deportes o buscar otros escenarios para que se pueda visibilizar todo lo del deporte femenino que se hace. Bueno, y esto es todo. Muchísimas gracias, José Ignacio Moros, por visitarnos aquí en Zona Media Televisión y contarnos un poco más cómo van a ser estas jornadas de mujer y deporte que, como te decía, tienen muy buena pinta. Gracias a vosotros, Escar Casco. Gracias. Gracias.